ya está siendo grabada ya siempre la agarra siempre a veces le hago vídeos así que ahí tengo una de la mañana donde fuimos al mercado sí ya lo va a subir un vídeo short este ya más tarde lo subo ahí lo van a ver que ella afanada comprando ahí ni cuenta yo que la estaba grabando no me llevas a mí me quieres comer algo para ya te dije no hay que piense que ya no quería estar en la plaza porque nos habíamos sentado en la banca y sentí como que me quería dar mayor y y ahora me pusieron en un comentario mejor rebajen me dijeron si no estoy gorda bueno por aquí vamos mostrando otro poco más de lo que es el centro de la capital del lugarcito de américa para los que están fuera de este bonito país bueno digo bonito porque yo lo veo bonito atrás está la biblioteca y vamos a ya les voy a mostrar espérenme espérenme que me cuesta usar esto todavía no agarra me agarra el control no me agarra no sé qué pasa mi estabilizador sí ya ya sé por qué me estás diciendo eso ya sé me lo han enviado desde Australia ¿quién se lo envió? el padre canguro papayón me lo mandó es que la cámara es que miren la cámara me hace ver gorda no es que yo esté gorda yo igual por eso te digo que me miro bien gorda sí no la cámara es si está ahí que dejen los comentarios a ver si estamos gordas yo estoy delgada así o muriendo me estoy o si estamos bien así como estamos o seguimos comiendo mal estamos tristes ¿por qué estamos tristes? estamos tristes porque es que ya sé por qué me he engordado ¿por qué? porque como no hay combo y no he bailado ya una semana sin bailar ya me engordé no mentira es que fíjense que hay yo por tiempo es que me engordo por tiempo rebajo y así yo así soy también así cuando me entran las desilusiones amorosas ahí me voy para abajo pero cuando no ¿y cuando estás con el amor bien? ¿cuándo yo veo como? me pica la entrepierna es que voy así es que me pica la entrepierna van a decir que tiene rasquín como que me ha dado alergia no sé no, quizás está sentada donde está me pica la entrepierna ay que fresquito se siente aquí les quería enseñar por donde vamos pero fíjense que esta cosa ahorita no sé que le pasa se ha quedado como como trabada no sé pero no quiere girar va entonces pero ya les voy a mostrar espérenme o sea que pronto solo nos vamos bien solo nos vamos bien no ya les voy a mostrar por donde es que vamos espérenme vaya aquí vamos a las afueras del mercado sagrado corazón ¿ves? a este lado a este otro lado galería central galería central pero está un poco permítanme quiero ver si le puedo poner flash a esto es que fíjense que no lo puedo usar bien todavía que es mi hermano que el que me enseña no me ha explicado bien ve pues espérenme es que esto es lo que me espérenme aquí está esto es lo que me está ahí está es que nosotros que no sabemos usar la tecnología pues todavía no abrumas anti-indio anti-india 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 no anti-india para que vean la que lo voy usando entonces vaya miren aquí está lo que es galería central aquí que es lo que van a encontrar ustedes miren aquí hay dental clínicas dentales ventas de juguetes por mayoreo y ventas de relojes también para accesorios para vehículos para motos aquí hay infinidades de cosas también encuentran muchas bisuterías así para hacer cosas de collares y todo eso también encuentran unos ricos licuados tortas ahí encuentran de todo si la verdad lo que me ha gustado es que está bien bien fresco el clima y también quiero aprovechar la ocasión y darle las gracias a todos esos lindos suscriptores que nos están apoyando en estos en estos videos que estamos realizando ahí van a ver un reaccionando de la verdura no ya lo vi ahí los que no lo han visto pues vayan a ver que reaccionando nos lleva miren yo no estoy acostumbrada a hacer reaccionando mi primer reaccionando la verdad porque yo no no estoy acostumbrada a hacer eso verdad pero hoy sí porque me sentía molesta me sentía estafa es que no es que miren nos dieron unos nos sentimos tristes porque nos dieron gato por bien si nos dieron gato por bien la bosa de jotes se veía bien linda bien fresco pero en medio iba lo malo ay no pero bueno son experiencias que quedan la verdad y pues y nos dieron un elote dormido nos dieron un elote en medio de los tiernos iba un mayor y ve el abuelo de los tiernitos ahí no pues pues miren aquí está nos queríamos ir recto pero si nos vamos recto nos va a costar pasar porque como ahí hay puestos todavía y los carros que pasan pues la verdad es que mejor nos vamos a ir ¿dónde nos vamos? izquierda o derecha vámonos por donde nos apunta la nariz que es recto no porque nos va a costar pasar vamos a la derecha a la derecha a la izquierda no porque se lo corten no ajá es que de allá si nos vamos allá tendríamos que subir y después cruzar dos cuadras a la a la derecha va a la izquierda a la derecha ajá vaya miren como se mira la iglesia aquí pasamos en la mañana aquí pasamos en la mañana es cierto dice no se puede cambiar de cámara dice vamos a ver deja de grabar para hacerlo ah no es que no era yo ahí está la iglesia miren ve mira como mira como esto se ve bien iluminado se mira bien bonito como que estuviera de mañana pero ahora andamos de noche no voy hoy van a decir andan de madrugada que puchica ya son las casi las 6 de la tarde va ¿qué hora son? sí va 6 de la tarde pues bueno nosotros vamos a ir a comernos una hamburguesa vamos a ir a echarle al buche pero ahí dejen su comentario si seguimos comiendo o estamos bien o nos ponemos a hacer dieta pura tortilla con queso no pues vamos vamos rumbo al mercado hula hula después vamos a continuar en lo que es la calle rubén darillo vaya yo como las calles no me las puedo aquí vamos a mostrarle el edificio donde quedaba antel antel quizá ni saben ni saben que antel o sea que antes antes si querías llamar a alguien tenías que venir hasta aquí es el edificio de antel este de telecomunicación pero yo les quiero mostrar mi vehículo allí llevo a mi mamá sentada cuando vamos para la casa aquí me lleva ella y va mandando ya te imaginas yo andando un peladito ah si allí dice quiero ver dice hay muchos pelitos ahí está de mercado hula hula dice si pequeña es la patria dice si pequeña es la patria uno grande la sueña dice rubén darío el mercado hula hula cruzamos nomás te acuerdas antes que a esta hora no podías andar aquí ya ya de tarde no antes no hubo un tiempo que si la verdad que si y más de noche pues si miren si a uno a este este miren me voy a contar algo hoy en la mañana como trae un gran sueño va como me habían hecho levantarme temprano va entonces y un día anterior ya me había dormido no miren me había dormido quizás como a las 12 de la de la medianoche me dormí y me levanté a las 4 de la mañana y andaba sueño pues andaba sueño y la verdad que como andaba el gran sueño venimos a comprar con mi mamá mi mamá se fue me quedé en la dental van a esperar a mi hermanito porque ya hemos ido a la dental y yo sentada y yo sentaba y yo sentaba en las bancas de ahí de la plaza morazán y miren y llegó un viejo picar ustedes a estarme allí diciéndome que no fuéramos ustedes ya saben ay me enojé tanto que lo mandé a la porra eso fue una de las cosas que me pasó ahora otra otra fue que como ya íbamos en la costa con mi hermanito y él se sentó así al lado de la ventana y me fue en la parte de la orilla del asiento y yo que me venía durmiendo cuando en una vuelta me iba a caer pues yo me iba a caer del asiento y mi hermanito me jaló rápido ay no por andar ahí con sueño las cosas que nos pasan bueno pues vamos a cortarlo aquí lo vamos a seguir cuando ya estemos donde vamos a ir a comer así que esperen ahí la siguiente parte así que ya vamos a continuar aquí hemos venido a comer al KFC a seguir engordando señores bueno vamos a darle plenicidad porque no pues nos gusta esta comida y bueno pedimos las opiniones si seguimos comiendo o ya no pues no yo voy a seguir comiendo yo no me voy a morir de hambre que me diga que me digan gordas y quieren pero yo no voy a dejar de comer así que vamos a ir a pedir y ya van a ver lo que vamos a pedir así que ya van a ver a mí que me digan gordas que me digan todo lo que quieran pues sí bueno pues nos venimos a comer así que pues hay que perder la dieta hay que seguir hay que seguir y se engordamos pues ni modo así nos tienen que quedar así que mirenla ella estaba comiendo bien tranquila a ella no le importa que le digan que está gordita tampoco así que pues que les puedo decir hay que ser felices y lo demás pues sale soprando acuérdense que no siempre quedamos bien con todas las personas así que nos vemos bendiciones bien bien ¡Gracias!